Ya no me zela ni me hace berrinche Ya no me llama a la noche para platicar Ya no me zela ni me hace berrinche Ya no me llama a la noche para platicar Ya no pregunta por mí a los amigos Ya no menciona mi nombre porque lo olvido Que estoy solo en mi cama y que falta su almohada Y que falta su risa y que falta su voz Que me diga te amo Ya la perdí y me duele aceptarlo Porque la amo y me duele perder su amor Cómo buscarla si nadie la ha visto Cómo llamarla si hasta el teléfono cambió Cómo te olvido si fuiste mi vida Cómo te olvido Cómo te olvido si eres mi aire Cómo te olvido Cómo te olvido si cada latido Esas presentes me muero por verte Y es que nunca pensé terminar con este amor tan bonito Te necesito Te necesito porque te amo Te echo de menos Te echo de menos Y ahí te extraño Si regresaras Que lindo fuera Te cuidaría Y hasta que mueras Y si se puede Y en la otra vida Te seguiré amando igual Y en la otra vida Como hasta hoy Que soy solo en mi cama Y que falta su almohada Y que falta su risa Y que falta su voz Que me diga te amo Ya la perdí Ya la perdí y me duele Aceptarlo Porque la amo Y me duele perder su amor Cómo buscarla si nadie la ha visto Cómo llamarla si hasta el teléfono cambió Cómo te olvido Cómo te olvido si fuiste mi vida Cómo te olvido Cómo te olvido si eres mi aire Cómo te olvido Cómo te olvido sin cada latido Esas presentes me muero por verte Y es que nunca pensé terminar con este amor tan bonito Te necesito Porque te amo Te echo de menos Y ayer te extraño Si regresaras Qué lindo fuera Te seguiría Y hasta que muera Y si se puede En la otra vida Te seguiré amando igual Como hasta hoy Te seguiré amando igual Y si te olvido Te seguiré amando igual Y si te olvido Y si te olvido Te seguiré amando igual Tres Sabinú Y si te olvido Te seguiré amando igual